muy buenos grupos ya comentamos aquí otro capítulo de sonic adventure ya hemos terminado con sonic ya veis el cien por cien así que ahora tenemos ya por poder jugar ya tenemos a teis knuckles amy y 102 campo vamos a ir con teis yeah come sonic everything's working great a full speed ahead hasta que plota ¡Uh oh! ¿Qué es esto? ¡NOOOOOO! ¡Ahhh! 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 ¡SONIC! ¡Mira el cara de palado! ¡Ahhh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estás parado que te vio caer! ¿Qué pasa? No es como que te caer así. Sí, es que estoy testando un nuevo prototipo de poder. Y aún no está completamente compatible. Puedes siempre borrar mi avión, el Tornado, si quieres. ¡Digga, Sonic! Pero si puedo hacer esto funcionar, va a correr en torno a tu alrededor. ¡Vamos! ¡Vamos! No. So this man. It's a Chaos Emerald. No way. I was lucky to find one of the seven Chaos Emeralds. They have unlimited Mystic powers. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins and I'll show you what I've been working on. We'll go to the station, hop on a train, and get there in no time. Bueno Podemos volar Una mierda, podemos volar, pero podemos volar Bueno Por fin volamos, por fin Entonces es súper curioso, ¿no? Por lo de las colas Es realmente curioso Creo que aquí no podemos hacer esto, ¿no? Me imagino que no O igual sí Espera Vamos a ver si lo hacemos, ¿eh? No, 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 no deja No deja, esto solo se puede hacer con Sonic Pero aquí, si Tails Tiene energía, que no sé si hay que coger Una u otra cosa antes Si vienes aquí con Tails Creo que hay que coger otra cosa antes, ¿eh? Pero... No, mira ¡Ve! ¡Veis! Es tu ancla de jet Su poder de jet Que te hace volar más rápido ¿Veis? Pues ya tenemos un poder nuevo Nada más empecé a fuego ¡Qué bueno! Ya había yo Es que me he acordado Ahí había algo Creo que era con Tails Lo que más es que no me acuerdo Si había que ir antes o después Vamos a Mystic Ruin Ah, por cierto Recordar aquí Que os dije que ¿Veis aquí una cosa? No voy a coger todo esto Pues yo, pues lo que me pide por camino, ¿no? Pues eso, venga Vaya Mareos Mystic Ruin Y no sé si con Tails También peleamos con Eggman Pero bueno Vamos a allá Creo que sí peleamos con Eggman Bueno, bueno, bueno Si no es Sonic y Tails ¡Es Eggman! ¡Pilento! ¡Soy Dr. Robotnik! ¡El genio científico más conocido en el mundo! Sí, bien, Dr. Eggman ¡Claro! Yo no tenía un plan de maestro Pero ahora es hora de ponerlo en trabajo Podría quitarlo Pero no tiene gracia, ¿no? Si estamos viendo el foo de cada personaje No hay problema de venir de ti No, ni siquiera intentes No te preocupes ni siquiera de esta vez Dime ese Teos Emerald O sea, si no te preocupes O sea, ¿qué más? O sea, si no lo decía Sonic O sea, si no lo haré de ti La verdadera manera Así que ya hay diferencias en las conversaciones No me acuerdo, fíjate ¡Vamos allá! Cuatro vidas con Tails Todavía solo, ¿eh? A ver con cuántas acabamos Con Tails, ¿eh? A ver con cuántas Si acabamos más con... ¿Cómo corre? El problema es con Tails Que vuela, no se lanza Como Sonic Tails vuela y lo de Taze es super curioso como no se le enredan las colas las está girando constantemente debería enredarsele las colas yo no lo entiendo vuela, ¿no? supuestamente está girando como no se le enreda y como es que tiene más colas cuando giro así mira, ¿cuántas colas tiene? es la super velocidad de Taze moviendo las colas realmente deberían verse dos pero ahí yo estoy viendo las puertas todo el sistema con full poder fácil y sencillo para toda la familia hola amigos soy Taze bueno, por fin vemos la pose victoria de Taze llevamos un minuto en una batalla eso fue solo muy fácil si aquí te he hecho aquí te he hecho Nami como era así no no hay más no es Ese es el monstruo que vi el otro día. ¿Un monstruo? Sí, 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 es realmente sucediendo. Justo como el tableto de estona diría que lo hubiera. ¡Hajajajaja! ¿Escuta esto, Sonic? Su fuerza de caos aumenta cada vez que le doy un esmeralda de caos. Todo lo que necesita son sus 7 esmeraldas para ser invencibles. Entonces, se transformará en la Estación Square en un rubble. En la que construiré la ciudad de la última. ¡Hajajajaja! ¿Estás listo de caos? ¡Vamos a encontrar el monstruo! ¡Vamos! ¡Muy bien, señor Dios! ¡Buenos escritos! ¡No podemos dejar que ese monstruo sea más grande! ¡Pueden ser malos! ¡Tienes cierto! ¡El caos debe de estar parado! ¡Y lo que puede ser si lo dejemos de más esmeraldas! ¿Cierto? ¿Qué dices, Sonic? ¡Vamos a encontrar los esmeraldas de caos! Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la primera pantalla con Tails? Incluso hay que venir aquí. Aquí está. Cogemos esto. Las pantallas de Tails hay que ir a los mismos sitios que a donde es Sonic. Simplemente con alguna variación. En este caso, por ahora no. ¡Vamos! 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 Y si, con Tails hay que ir siempre antes que Sonic! ¡Siempre! Ver… Ya lo estoy diciendo mal. Bueno, a ver ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ay, mierda! Es porque le he dejado de darle ¡Corre! ¡Oh, mierda! Me he muerto ¡Qué putada! Sonic tampoco es que sea realmente... Me he muerto, no sé cómo Me he muerto Aquí me he muerto No me preguntéis cómo No tengo ni idea Pero no pasa nada La primera muerte ya ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, qué mareo! ¡Qué mareo! No, no, no dejo de darle adelante Pues que acaso Uy, que yo win más ¡Dos minutos! Podemos hacer otra pantalla Es que con Tails las pantallitas son cortas Porque como tienes que ir más rápido que Sonic Vaya manera de quitarme una vida más guarra Y está claro que a ver con Tails no vas a ganar muchas vidas Por el hecho de... Lo diré ¡Mierda! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Por el hecho de que como tienes que ir más rápido que los demás En este caso más rápido que Sonic Vale, ahora hay que ir al casino ¿Vale? Recordamos, ¿no? Que ahora hay que ir al casino Estaba aquí No sé, ya digo, con Tails Como va siempre con Sonic Pues no hay mucha diferencia Y esta pues la editaré un poco Porque esta es... ¡Ah, no! Mira Es verdad Que con Tails había que hacer esto Que con Tails era distinto Es verdad Yo decía Me sonaba que... Que había que hacer algo distinto En esta pantalla Pues mira Esta no la tengo que editar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo se nota que saben que con Tails No vas a coger muchas... Muchas vidas Si te dan estas cosas ¡Hala! Ahí me ha sonado algo así No, 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 no Es que sabía yo A mí me sonaba que Que ibas por las alcantarillas Y no es que fuera jodido Sonic se ha quedado atascado atrás Mejor para mí Eh, la esmeralda Hostia, que rápido Voy a hacer otra pantalla Porque total Lo estoy haciendo bastante bien Bastante rápido ¿Qué es eso? ¡La Esmeralda de Chaos! ¡Mirala! ¡No ardiendo de aquí! ¡Mirala! 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 ¡Miralah! ¡Mirala! 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 Está en la caos Tiene que estar desesperado A ver, veremos a Kryn ¡Ahí está Kryn! El problema es que la cámara no me ayuda mucho No sé si tenía que volver Kryn Volando Vale, ahora hay que ir a... ¡Uy va! ¡Espera que no he cogido! ¡Uy va! ¡Qué tonto soy que no he cogido eso! ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Si la cámara me ayuda un poco ¡Gracias, cámara! Esto Va a ir una llave Ah, bueno, espera Que por aquí podemos subir al... ¿Ahí ya? Podemos venir por aquí al... Al tren Hacia Fijaos, eh Fijaos cómo caen las rocas, eh Fijaos cómo han caído las rocas Quiero que os fijéis en cómo caen las rocas Las rocas no están en la misma posición Bueno Una más, eh Porque creo que Taze... Taze no tiene muchas pantallitas Creo Bueno, ya aparte... Sonic es el que más pantallas tiene Los demás no tienen tantas pantallas A ver por aquí Sé que ahí abajo hay algo No sé para quién Pero hay algo Hostia, mira, si empezamos aquí ¡Uh! ¡Snowboard! Y Taze tiene su snowboard dos solas ¡Hasta luego, Tails! ¡Hey, Tails! Aquí vamos, Sonic Te ha pillado, vamos Te ha pillado la avalancha Hace ya, pues no sé Tres, cuatro horas de siglo ¡Hace ya, Tails! ¡Hace ya, Tails! Oye, Sonic, ¿cómo es que vas a estar rápido? ¡Hey, Tails! ¡Hey, Tails, mi madre! ¡Quítate de en medio, chaval! ¡Déjame pa! ¡Yuu! Venga, que hacemos otro ¡Yupai! ¡Hostia! ¡Joder, qué bueno! Que hay que adelantar a Sonic cuanto antes No sabía yo que la pantalla de Tails aquí Solo era snowboard No me lo esperaba ¡Hey, hey, hey! Y... Sonic está justo detrás mío Pero justo detrás mío Nomás No me caigo No me caigo ¡Yepai! ¡Hasta luego! ¡Papá! ¡Vamos, güey! ¿Aquí se me caiga? ¡Nos vemos con un avión! ¡Llega antes que Sonic, por favor! ¡Sí! Eso no fue demasiado malo. El tren se dirigió a su descanso. Un jefe. Normalmente solo hacemos dos con Sonic. Pero es que Tails se hace muy rápido. Por lo que estoy viendo. No me acordaba que se hiciera tan rápido. Así que vamos a hacer dos o tres con Tails. Si no hay muchas batallas. O no hay muchas pantallas de estas intermedias. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Un like tan grande como el guantale del infinito. Suscribiros para más gilipolleces. Compartir el vídeo. Comentario. Campanita. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!